buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 4 de abril del 2023 es martes estamos en el segundo día de vacaciones de semana santa vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales hoy es el día internacional para la sensibilización contra las minas antipersonas en 1531 el rey carlos quinto expide cédula real por la que se prohíbe pasar a la nueva españa libros de historia y cosas profanas que atenten contra la religión y la virtud ya existía la censura en aquellos años en 1863 en el sitio de puebla las fuerzas francesas y mexicanas al mando de fori y el conservador leonardo márquez que pusieron sitio a la ciudad de puebla desde el 16 de marzo anterior atacan e incendian este día el fuerte de san agustín defendido heroicamente por las fuerzas republicanas mandadas por el general jesús gonzález ortega en 1886 nace en puebla puebla jorge stall uno de los pioneros de la cinematografía mexicana hace documentales de guadalajara trabaja como camarógrafo y laboratorista funda en 1933 los estudios méxico films luego la exhibidora hermanos stall el ladrón de bicicletas y salida de misa de 12 son algunas de sus filmaciones en tipo cortometraje él muere el 1 de noviembre de 1979 en su nombre una de las salas de la cineteca se llama jorge stall bueno cuéntame otra de cine bueno pues en 1899 nace el productor mexicano jesús grovas segura en 1937 con el director y guionista juan bustillos crea la casa productora oro grovas y luego cinematográfica grovas financia más de 100 filmes de la llamada época de oro del cine nacional entre ellas allí está el detalle doña bárbara y cuando los hijos se van fue presidente de la asociación mexicana de productores y distribuidores de películas él muere el 10 de septiembre de 1967 en 1915 nace matías geritz escultor arquitecto pintor y diseñador alemán naturalizado mexicano su obra es de carácter abstracto diseñó junto con luis barragán y jesús reyes las torres de satélite famosísimas también coordinó la ejecución de las esculturas de la ruta de la amistad para las olimpiadas de 1968 obras que estaban distribuidas a lo largo del periférico sur desde cuemanco hasta san jerónimo ahora están más o menos concentradas en el cruce de avenida insurgentes con periférico sur él muere el 4 de agosto de 1990 en 1968 fallece en la capital del país fanny anitua cantante de ópera a nivel internacional debuta en roma italia como protagonista de la ópera orfeo de christoph gluck fue nombrada directora honoraria del conservatorio nacional de música fundó el seminario de cultura mexicana y la academia de música y canto participó en el establecimiento de la ópera nacional de la ciudad de méxico ella nace el 22 de enero de 1887 el día de hoy muere de un paro respiratorio el actor bailarín y cómico mexicano adalberto martínez resortes resortes resortín de la resortera empieza su carrera en el circo pasa a las carpas y al teatro de revista en 1946 debuta en cine y filma más de 100 películas como el rey de méxico el beisbolista fenómeno y los albañiles también participa en ocho telenovelas como el abuelo y yo y carita de ángel nace el 25 de enero de 1916 por eso ya te habíamos hablado de él para 2018 personal del instituto nacional de antropología e historia ina encuentra al menos 80 piezas arqueológicas en terrenos del puerto de altamira durante trabajos de excavación entre las piezas hay desde pequeños monolitos hasta vasijas se estima que pertenecieron a la tribu maya que vivió en la zona sur de tamaulipas en el ámbito internacional te mencionaremos que en 1284 muere el rey alfonso décimo apodado el sabio monarca de castilla y de león así como destacada figura literaria del siglo 13 autor de las siete partidas general historia crónica general de españa y cartigas a la virgen él nace el 23 de noviembre de 1221 en 1968 es asesinado en memphis tennessee el líder defensor de los derechos humanos en eeuu mártir luther king quien además es médico y pastor protestante previo nobel de la paz en 1964 él nace el 15 de enero de 1929 y para que vayas a conocer un poco más sobre este personaje te dejamos en la parte de abajo una liga para 2013 fallece el escritor noburo yamaguchi autor de novelas ligeras para jóvenes japoneses y escenarios de videojuegos de la prefectura de ibaraki es muy conocido por ser el autor de las novelas visuales de cero no su caima nació en febrero de 1972 y para 2017 muere a los 92 años giovanni sartori uno de los padres fundadores de la ciencia política contemporánea destaca como un investigador en el estudio comparativo de la política y entre su obra más destacada se encuentra partidos y sistemas de partidos la sociedad multi étnica pluralismo multiculturalismo y extranjeros la política lógica y método de las ciencias sociales y teoría de la democracia en 2005 obtiene el premio príncipe de asturias de ciencias sociales él había nacido el 13 de mayo de 1924 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy a leer nuestro blog con toda la colección que tenemos de efemérides para el día de hoy danos un me gusta y comparte con tus amigos y familiares seguro que algo del material les podrá ser útil